Muy buenos días, muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, les quiero pedir excusas. La verdad es que invitar a un grupo de personas tan importante un día 22 de diciembre, con altas temperaturas, escuchar la cuenta del Ministerio del Interior puede ser una broma de mal gusto. Y desafortunadamente además ha sido un año donde hay mucho trabajo. Así es que voy a tener que tratar de pasar rápido por todas las cosas que hemos hecho. Y les quiero decir desde ya que no me ofendo en lo absoluto si alguno de ustedes en algún momento no soporta más, se para y simplemente se va. Pero voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda. Una reflexión previa. Es sorprendente como los conceptos van adquiriendo forma y sustancia a medida que pasa el tiempo. Nuestro gobierno se instaló e instaló un concepto que se denomina la nueva forma de gobernar. Y creo que durante estos 10 primeros meses hemos podido ir contribuyendo a plasmar en actitudes, formas, reacciones y respuestas qué es lo que significa esa nueva forma de gobernar. Y hoy día, con esta rendición de cuenta de cara a la opinión pública, con la prensa presente, estamos también dando forma a esa nueva forma de gobernar, hacer las cosas en forma distinta, transparente. Rendir cuenta es una vieja y sana práctica democrática. Pero reconozcamos y convengamos que es una vieja y sana práctica algo olvidada y que muchas veces había ido quedando en el baúl de los recuerdos más que en la mente de las personas. Sin embargo, estoy convencido que es una práctica ineludible en los estándares de una sociedad moderna. No es posible concebir que en el siglo XXI las autoridades políticas sientan que pueden estar exentas de su obligación de rendir cuenta. Y rendir cuenta tiene que ver con muchos conceptos, pero especialmente diría yo que tiene que ver con el concepto de la responsabilidad. Es que en una sociedad libre, como es la que nosotros tenemos y queremos seguir teniendo, la responsabilidad es esencial. Es el juego de esos dos conceptos, de libertad y de responsabilidad. Recuerdo a un psiquiatra alemán, Viktor Frankl, que decía que así como en la costa este estaba la estatua de libertad, en la costa oeste debía construirse la estatua de la responsabilidad. Haciendo un juego, naturalmente, de palabras para significar una cuestión que es muy importante, que es el sano equilibrio entre libertad y responsabilidad. Y ese es un sello de nuestro gobierno. Porque somos firmes partidarios de la libertad, pero entendemos que ella siempre debe ser ejercida con responsabilidad. Y rendir cuenta tiene que ver con responsabilidad política, sin duda. Pero también tiene que ver con un concepto de responsabilidad ética. Tiene que ver con transparencia, tiene que ver con respeto a los ciudadanos, tiene que ver con cómo hacemos más pequeño el espacio para las arbitrariedades y el abuso de poder. Tiene que ver cómo le damos más poder a los ciudadanos. Tiene que ver, en definitiva, al rendir cuenta, cómo construimos una sociedad con mayor información, mayor cohesión social, y especialmente una sociedad que someta a sus dirigentes políticos a mayores grados de control y de responsabilidad. Es por eso que al iniciar esta cuenta no puedo sino comenzar por lo que fue el evento que marcó este año. Pero antes de eso, quiero hacer una reflexión. Yo llevo 10 meses como Ministro del Interior. Y la verdad es que, para ser honesto, al comenzar mi cargo, no tenía enteramente claro qué es lo que significaba ser Ministro del Interior. Sin duda que había un componente extraordinariamente fuerte que cruzaba casi todas las gestiones anteriores en materia política, de conducción política. Y sin duda que el Ministerio del Interior lo tiene. Es un Ministerio que actúa como Jefe de Gabinete y tiene una conducción política muy relevante. Pero si es que alguien hoy día, después de 10 meses, me pidiera definir el Ministerio del Interior en tres palabras, yo diría que es un Ministerio que además cuida a los chilenos, es un Ministerio que acoge a los chilenos, y un Ministerio que impulsa a los chilenos. Y en esta rendición de cuentas les quiero explicar por qué los cuidamos, los acogemos y los impulsamos. Pero además, el Ministerio del Interior es de alguna manera el socio de todos los ministerios. Y al repasar el año, me doy cuenta que trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para enfrentar las sequías del norte, o la limpieza de las playas de las zonas afectadas por el terremoto. Trabajamos con el Ministerio de Educación en el programa Después de Clases para Niños Vulnerables. Trabajamos con el Ministerio de Economía para el lanzamiento, estructuración y asignación de un fondo de innovación en seguridad ciudadana. Con Mideplan y Vivienda en Reconstrucción. Con Salud en Tenencia Responsable de Mascotas, para resolver la problemática de Chaitén. Con el Ministerio del Trabajo, para darle puestos de trabajo de emergencia a la gente que había quedado desempleada después del terremoto. En fin, casi diría yo que no existe ninguno de los restantes 21 ministerios con los cuales no hemos tenido la oportunidad de trabajar durante este año. Y eso marca un sello, un sello de ser un ministerio que colabora para que el resto de los ministerios también saque adelante bien su tarea y cumplamos con esto de cuidar, acoger e impulsar a los chilenos. Pasando rápidamente por el terremoto, porque es quizás algo que todos conocemos, simplemente destacar el esfuerzo de trabajo que se hizo. Creamos un comité de emergencia integrado por Mideplan en educación, obras públicas, salud, muchas cámaras chilenas de la construcción, de comercio, empresas privadas, entidades como la Cruz Roja, un techo para Chile, miles de organizaciones no gubernamentales. Entregamos más de 9 millones y medio de raciones de comida, 21 mil kits de impermeabilización, 12 mil camas, 125 mil frazadas. Pero por qué más de 70 mil viviendas de emergencia, la meta inicial era de 40 mil. Construimos más de 5 veces la cantidad de viviendas de emergencia que se había construido durante toda la historia de nuestro país. Pero este que fue un esfuerzo de logística extraordinario, sinceramente, creo que pocas veces se ha hecho una cuestión de esa naturaleza. No quiero destacarlo tanto por su dimensión o envergadura, sino por un aspecto que a veces pasa desapercibido. Fue un proceso de 4 meses, donde establecimos un puente aéreo, terrestre y marítimo que funcionó las 24 horas del día. Y yo me pregunto, ¿tuvimos algún caso de negligencia que se haya sabido que la comida quedó en una bodega, que nadie abrió, que la comida llegó vencida en su fecha de expiración, que enviábamos sopa en sobre, pero donde no había agua y no se podía hacer? No solo no hubo negligencia, que supuso un trabajo extraordinariamente profesional. Tampoco conocimos, y esto habla bien de todos, casos de corrupción, denuncias de que alguien se había quedado con ayuda. ¿Cuántas veces hemos visto en tragedias en el mundo donde las cosas terminan en manos de quien no corresponde, donde hay abuso, donde hay torpeza, y los que sufren son los más afectados? Recuerdo que en los primeros días del terremoto, cuando no habíamos asumido todavía, el gobierno me llamó al alcalde de una zona afectada para comentarme que le había llegado un camión entero con papel higiénico. Me dijo, estamos así, pero no para tanto. No es necesario que nos manden tanto papel higiénico. Esas cosas pasan, pero gracias a Dios y al esfuerzo, no nos pasaron. Y yo siento que eso es un sano y legítimo orgullo de nuestro gobierno. Y que tiene que ver, tiene que ver con la nueva forma de gobernar. Tiene que ver con que no hubo domingo en que no trabajáramos hasta las 10 de la noche en el Ministerio del Interior. No hubo feriado que fuera feriado. No hubo horario. No hubo escatimación de esfuerzo. Y eso, en definitiva, le hizo bien a los chilenos. Hoy día, claro, pocos se fijan en que no hubo negligencia ni corrupción. Pero creo que es importante destacarlo cuando hacemos esta rendición de cuentas. Las cifras de todo lo demás que hicimos para el terremoto están en el documento escrito. Y ustedes la van a poder mirar, estudiar y, naturalmente, revisar. No tiene que ver en términos cronológicos con el terremoto, pero sí tiene que ver en términos de lo que se produjo con el terremoto. El 10 de noviembre, el Presidente de la República nos pidió que preparáramos 16 playas para que el día 21 de diciembre, es decir, ayer, estuvieran en condiciones de recibir a cerca de 3 millones de turistas que todos los años las visitan. Con el Ministerio de Obras Públicas, tal como lo dije, encabezado por el Ministerio del Interior, las recorrimos todas. Son cerca de 600 kilómetros de costa. Beneficiamos provincias como Cardenal Caro, Curicó, Talca, Cauquenes, Concepción, Arauco, Cautín, y limpiamos las playas. Pusimos salvavidas, reparamos las veredas, nos cuidamos de que los puestos de venta de marisco estén con sus condiciones higiénicas al día, pusimos guardias para casetas para los salvavidas, baños cuando no los había, y dejamos las playas en condiciones dignas, diría yo, mucho más que dignas. Revisamos el fondo marino para que no hubieran elementos que pudieran hacerle daño a la ciudadanía, el Ministerio del Interior cuida a las personas, y en ese sentido, hoy día tenemos, desde ayer, que se inició la temporada de playa, todas las costas, todos los balnearios que estaban totalmente destruidos después del terremoto, en condiciones de revivir y recibir a los turistas. Eso genera satisfacción. Quizás es una cosa pequeña, pero genera satisfacción. Después se vino el gran infortunio del derrumbe de la mina de San José. No sé si nos acompaña Mario Sepulveda y Juan Illañez que eran dos mineros. Ahí está, compadre, ¿cómo está? Me gustó verlo. Mario, un aplauso para Mario. Mario, cuando te quedaste atrapado, el Vicepresidente de la República era yo. El Presidente está en Ecuador. Me acuerdo que recibí el llamado del Subsecretario de Minería porque el Ministro estaba con el Presidente. Así que él era Ministro subrogante, yo era Vicepresidente. Y hablamos ese día alrededor de las 7 de la tarde, no sabíamos que ustedes estaban con vida. Pero ese mismo día prácticamente no dormimos. Dispusimos que todos los esfuerzos del Gobierno estuvieran ahí. A las pocas horas nos empezamos a preguntar qué puede hacer el Ministerio del Interior. Era más bien una labor técnica, de ingeniería. No sabíamos qué hacer. Poco podíamos hacer. No. Había otro aspecto fundamental. Tu familia. Hijos, madres, padres que estaban afuera, arriba, desolados. no querían bajar a las casas. Había que darles un lugar donde dormir. Pusimos carpa. Lloraban. Tenían que comer. No había comida arriba. Pusimos puestos de comida, enviamos raciones de comida. Necesitaban ayuda especializada. Enviamos psicólogos, asistentes sociales. Y discúlpenme, pero yo necesito pedir un aplauso para Cristian Barra. Cristian Barra se fue para allá. Se instaló. Se convirtió en un gran soporte de la familia. Claro, el trabajo era técnico. Había que perforar. No teníamos máquinas, no teníamos nada que ver, pero el Ministerio del Interior tenía mucho que hacer. Y un Ministerio del Interior que hubiera entendido que su rol es político, por Dios que se hubiera equivocado. Por Dios que se hubiera equivocado. Había que estar ahí y ayudar. Y siento honestamente que contribuimos con un grano de arena en una tarea magnífica que es éxito de muchos. Pero el Ministerio del Interior en esa visión de que no es un ministerio puramente político estuvo ahí y ayudó. Bueno, naturalmente que nuestra principal tarea es la lucha contra la delincuencia. no es una tarea fácil para qué decir para quienes han sufrido los rigores de la delincuencia y quiero reconocer la presencia de Klaus Mitgev. Klaus, no tengo palabras para agradecerte que hayas estado dispuesto a colaborar en proyectos con nuestro Ministerio. No sólo tu experiencia personal dramática, sino que tus competencias profesionales son un aporte invaluable, probablemente inalcanzable en otras circunstancias para nuestro Ministerio. Me siento y el Presidente Piñera nos sentimos más que muy honrados, más que muy honrados de contar contigo. Muchas gracias y un aplauso por favor para Klaus. Lanzamos el plan Chile Seguro con metas concretas, medibles que nos van a poder sacar a la pizarra. No sé cómo nos va a ir. Le hemos puesto empeño mucho más que empeño. Nos hemos desvelado algunas noches mucho más que algunas. Hemos recorrido comisarías, barrios, conversado con la gente, ido a operativos policiales. No creo mentir si es que digo que soy el Ministro del Interior que ha estado en más cuarteles policiales de las últimas tres o cuatro décadas. Ya hay una especie de confusión que vamos a tener que procurar que no sea insana entre la presencia, entre la figura del Ministro del Interior y las figuras de carabineros porque estamos mucho juntos y lo mismo con la PDI, lo mismo con la Policía de Investigaciones. Es que no hay otra forma de combatir la delincuencia si no es entendiendo que somos todos parte del mismo equipo y somos todos parte de la misma tarea. Nos pusimos metas concretas pero una de ellas ha generado mucho beneficio, el Escuadrón Centauro. Se ha escuchado mucho en la prensa el Escuadrón Centauro. El Escuadrón Centauro se constituyó el 15 de enero de este año, de marzo de este año. Poquitos, muy pocos días después de que asumimos el gobierno. Un Escuadrón especializado para enfrentar situaciones particularmente complejas en materia de delincuencia. Un Escuadrón de intervención con 206 efectivos que ha realizado más de cerca de 800 intervenciones, incautaciones de armas, drogas, detenciones, detenciones de personas con órdenes de aprehensión pendiente. Y el Escuadrón Centauro, bueno, ayer me preguntaba un asesor si se llamaba Centauro por las conservas. No, y no es que el tema sea una lata ni estemos enlatados, no se llama Escuadrón Centauro por las conservas. El Centauro, ustedes lo conocen, me imagino. Ahí tratamos de poner algunas figuras que además me las pusieron de la última película de Harry Potter. El Centauro, el Centauro es una mezcla de caballo y ser humano. Es que para combatir la delincuencia se requiere fuerza e inteligencia. Y el Centauro de algún modo refleja eso. Tiene la fuerza, la energía, la velocidad, la musculatura de un caballo y la inteligencia de un ser humano. Y este escuadrón que no existía y que yo le agradezco a Carabineros de Chile que nos haya acompañado con esta creación, la vamos a replicar en otras regiones, partiendo por Valparaíso, Viña del Mar, Yanquihue, La Serena y Concepción. En el escuadrón Centauro hemos tenido buenos éxitos. Otra de las cuestiones sobre las cuales debo rendir cuenta y que me parece bien recordarlo es el Día del Joven Combatiente, mal llamado Día del Joven Combatiente. Pero nos enfrentábamos con que todos los años había 200 detenidos, incluso en algunas ocasiones fallecidos, un daño a la propiedad privada y especialmente de los más vulnerables porque aquí la regla se repite. Los más vulnerables, los más humildes son los que más sufren de la delincuencia y el desorden público. Y nos propusimos tratar de hacer de ese día un día distinto. Planificamos con Carabineros, con sus equipos de inteligencia, respaldamos, respaldó el Presidente de la República con una visita especialmente el día antes del Día del Joven Combatiente, asumiendo todos los riesgos políticos que se puede imaginar y logramos el Día del Joven Combatiente más pacífico de las últimas décadas. No sé cómo viene el próximo, pero por ahora vamos a disfrutar del que ya pasamos. Vamos a empezar a trabajar en enero generales para tratar de de nuevo tener un Día del Joven Combatiente tranquilo. Pero son pasos que ayudan y que creo que fueron muy reconocidos por la opinión pública. Hemos puesto mucho énfasis en mayor eficacia o efectividad policial. Desde el primer día dijimos que este era un gobierno que no se avergonzaba de decir que le gusta el orden público, que le gusta que se cumpla la ley, que combate la delincuencia y que apoya no sólo material sino también moralmente el trabajo de nuestras policías. Es que una sociedad en que la clase política está indispuesta con sus policías es una sociedad que no tiene vuelta. Y no hay que tener vergüenza a decir que uno está del lado del orden cuando está ejerciendo cargo público porque al final del día no hay propósito más noble y más profundo para un gobierno que entregarle a sus ciudadanos una vida tranquila y una vida en paz, una vida sin miedo porque al final todos sabemos que el miedo todo lo corrompe. Cuando hay miedo no hay posibilidad de tener una vida en pareja sana, no hay posibilidad de tener una relación armoniosa con los hijos, no hay posibilidad de pasear por las calles de pueblos y ciudades y como he dicho otras veces tomarle la mano a los niños por cariño y no por temor. Y es por eso que hemos puesto un énfasis importante incluso hemos sido sometidos a críticas pero no importa no estamos para hacer las cosas más populares sino que estamos para hacer las cosas que más sirvan. Ampliamos el plan cuadrante este año se van a incorporar en el 2011 15 nuevas comunas hay 50 nuevas comunas que se van a integrar durante nuestro gobierno lo que va a beneficiar a 550 mil chilenos en 6 regiones. Lanzamos una iniciativa que no existía los barrios en paz en primer lugar el barrio en paz comercial los identificamos Patronato de Meix Franklin Santiago Centro Puente Alto San Bernardo los recorrimos los caminamos conocimos los locatarios hemos ido conociendo a la gente llegamos con mayor control policial ¿por qué? porque los barrios comerciales que combinan comercio y combinan entretenimiento como el barrio de Bellavista la manzana 666 en Viña del Mar son lugares que deben resguardarse para que los chilenos tomen el tiempo libre y disfruten con sus amigos o en familia que puedan ir y tomarse una cerveza porque es parte de la vida pero no estar asustados de que a la salida los van a asaltar o de que en el baño del lugar se va a encontrar con gente que está consumiendo droga que va a haber violencia matonaje y desorden público que si uno va con su pareja su novio o su señora afuera se va a encontrar con personas ebrias que están bebiendo en la vida pública que lo van a hacer pasar un mal rato porque así así ocurre cuando uno no aborda los problemas de frente y la verdad es que nos ha dado muy buen resultado hemos tenido éxitos en los intervenciones de barrios comerciales que están llevándose adelante Bellavista ya dije Manchazana 666 Centro de Antofagasta Centro de Iquique Barrio Inglés de Ocoquimbo Centro de Arica Illapel Casco Escórico de Rancagua etcétera pero además se ha producido un efecto notable no sólo hemos reducido la delincuencia en los barrios propiamente intervenidos sino que se ha reducido la delincuencia en todo el plan cuadrante y eso nos demuestra que aquellos teóricos que en la literatura nos decían que el desplazamiento del delito no es es inferior a uno es decir que cuando uno interviene un determinado barrio todos los delincuentes no se desplazan a cometer los mismos delitos a otros sino que en el camino hay algunos que abandonan la vía delictual es correcto hemos intervenido barrios y han sido planes cuadrantes enteros zonas geográficas más grandes las que han visto disminuido el actuar delictivo y eso es una buena noticia quiere decir que vamos por una línea correcta también dentro del barrio en paz está el barrio residencial sin duda una tarea más compleja y más difícil son 20 barrios residenciales que vamos a intervenir el primero ingresó al programa el día 26 de julio son barrios donde ya no hay solo un problema delictivo hay problemas de vecindad hay problemas de pobreza hay enemistades vecinales muy grandes madres que acusan a los vecinos de que lo denunciaron y que por eso su hijo está preso hay revancha hay temor hay pobreza y por eso que lo hemos hecho con una cadencia distinta definiendo muy bien los barrios estableciendo en todos los casos una encuesta que nos entrega una información base que nos permita medir posteriormente el trabajo y cómo avanzamos lo hemos hecho de la mano de las municipalidades de carabineros de la PDI de la División de Seguridad Pública del Ministerio Público y bueno esto va a beneficiar a cerca de 60.000 personas a quienes de verdad esperamos cambiarles la vida porque estar preso en el propio barrio en la propia casa es una calidad de vida que nos deteriora como ya decía no solo no solo por el temor sino también afecta las relaciones de pareja las relaciones con los hijos que es lo más importante destruye en definitiva la familia las familias monoparentales en fin cualquier concepto las convivencias no estoy pensando solamente la familia tradicional el 70% de los delitos que se cometen en nuestro país tiene que ver con la propiedad básicamente robos hurtos robos con intimidación y es por eso que también lanzamos una campaña importante de no compres robados la verdad es que el robo se justifica poco o nada si no hay un mercado donde uno pueda ir a vender el bien los ladrones no roban un computador para poder hacer sus trabajos para la universidad no roban un celular para llamar a su novia ni roban una radio para escuchar música esa es la verdad roban un computador un celular o una radio para después vender y en consecuencia teníamos que diseñar una campaña en primer lugar de educación cívica no compres robado cuando compres robado estás incentivando el robo y también creamos por primera vez en nuestro país un equipo permanente y multidisciplinario con gente de carabineros de la PDI de aduanas del servicio impuesto interno que trabaja todos los días del año para ir desactivando y desarticulando los mercados de bienes robados si los ladrones no tienen no tienen a quien venderle los bienes como dicen en algunas películas el delito no va a pagar no se va a justificar correr el riesgo de ser aprendido y por lo tanto debiera disminuir también el robo a los como delito como fenómeno delictivo como esto no se puede hacer solo enviamos dos proyectos de ley para aumentar la dotación de carabineros a 10.000 en 10.000 durante nuestro gobierno y mil nuevos oficiales policiales profesionales de la policía de investigaciones dentro de nuestro gobierno que se han tramitado con prontitud en el congreso nacional hasta ahora no tenemos grandes encuestas que reflejen si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal lo estamos haciendo con el corazón y con la cabeza con compromiso siento de verdad que como nunca antes se había dado una batalla contra la delincuencia y estoy seguro que finalmente los resultados nos van a acompañar nos hemos fijado una meta para el gobierno no para un año ni para algunos meses pero hay algunas cifras que si son alentadoras ya tendrá que ratificarse todo aquello por la única medición que se hace anualmente en forma rigurosa por el instituto nacional de estadística que es la encuesta ENUSC que debiera salir y darse a conocer entre marzo y abril del próximo año por ahora si uno mira los reportes policiales que son una fuente de información confiable tenemos algunas buenas noticias y ese gráfico lo demuestra no se observa probablemente fácilmente ahí pero el fenómeno delictivo es un fenómeno extraordinariamente cíclico y uno tiene que poner bastante foco en el tercer trimestre que es normalmente un trimestre de alza algunos dicen que como llega la primavera las personas se aligeran de ropa se preocupan de mirar el paisaje y se descuidan de cuidar la cartera el celular y andan más los hombres andan más distraídos mirando probablemente el paisaje y eso hace que el tercer trimestre aumente el delito desde el año 2005 hasta este año que rompimos la tendencia siempre el tercer trimestre había sido superior en reportes delictuales que el trimestre del año anterior es decir el tercer trimestre del 2006 fue superior al del 2005 el tercer trimestre del 2007 fue más alto que el del 2006 el tercer trimestre del 2008 más alto que el del 2007 el del 2009 más alto que el del 2008 y el del 2010 un 6,9% más bajo que el del 2009 por primera vez desde el año 2005 a la fecha en 5 años el tercer trimestre del año en curso tiene una tasa delictual según reportes policiales más bajo que el tercer trimestre del año precedente eso no había ocurrido nunca desde el 2005 a la fecha si es una buena noticia en sí misma yo creo que es un buen síntoma falta para poder decir que es una buena noticia no vamos a descorchar champaña ni prender fuegos artificiales por ella pero sí da cierta tranquilidad y una encuesta que se conoció hace poco que también solo la cito por ser riguroso con la información más reciente disponible por ninguna otra razón que es Latino Barómetro que se hace todos los años desde el año 95 al año 2010 tiene un promedio de victimización para nuestro país de 34,2% y esa encuesta no lo digo yo esa encuesta dice que este año la victimización es de un 25% una baja enorme lo comparto con ustedes con todas las prevenciones del caso pero me pareció importante complementar con esa información uno de los aspectos cruciales es la batalla contra el narcotráfico es que no hay batalla contra la delincuencia que se pueda ganar si nuestra sociedad está plagada de droga y en ese sentido la lucha contra la delincuencia y la batalla contra el narcotráfico son dos caras de una misma moneda si el 50% o poco menos de los delitos se comete para comprar droga o bajo el efecto de la droga y en consecuencia la relación simbiótica que existe entre delincuencia y droga es extraordinaria y nos propusimos aumentar el control policial en contra de las grandes bandas de narcotraficantes y tratar de desbaratar y quitarles la droga la mayor cantidad posible de narcotraficantes en el convencimiento de que no solo los hacemos pagar sus cuentas pendientes con la justicia no solo les arruinamos su negocio cuestión que ya en lo personal resultaría suficientemente satisfactoria sino que además cada vez que sacamos droga del mercado de algún modo la alejamos la alejamos también de los jóvenes y de los niños de nuestro pueblo y ciudades y nos fue bien aumentamos en un 22% los procedimientos policiales conforme a la ley de droga aumentamos en un 36% las detenciones aumentamos las incautaciones de cocaína en un 12% de pasta base en un 7,1% de precursores químicos enormemente de fármacos enormemente estuvimos bajos solamente en marihuana prensada o procesada vamos a ver que ocurre a fin de año pero hasta ahora es la única droga en la cual hemos tenido una disminución en materia de incautaciones en conjunto con las fiscalías con el ministerio público desbaratamos 22 asociaciones ilícitas para el narcotráfico conformalizados conformalizados ante la justicia y con la intervención prudente siempre de la defensoría pública tres veces más que el año 2009 tres veces más que el año 2009 así es que yo agradezco el trabajo de los fiscales y agradezco también a todos quienes desde el ministerio del interior han impulsado ese énfasis en materia de prevención rehabilitación y reinserción bueno a los niños vulnerables que son la mayor riqueza de un país los niños en general especialmente los vulnerables aquellos que han cometido un delito pero no solo aquellos que han cometido un delito ojo también aquellos que han sido víctimas de un delito un niño abusado es un niño que puede iniciar una carrera delictiva con mayor probabilidad que un niño que no ha sido abusado vida nueva este es un programa que se ensambla con un programa que venía de los gobiernos de la concertación porque en esto hay que reconocer siempre los derechos de autor lo hemos perfeccionado cierto pero venía de antes y detecta tempranamente a los niños que tienen que llegan a una comisaría porque han sido víctimas de un delito o porque han cometido un delito y los toma de la mano y los acompaña y la verdad es que este año cerca de tres mil niños han sido sometidos a ese programa y esos niños están teniendo una segunda y rápida oportunidad eso es rehabilitación pero también hay prevención buenos hábitos entender el daño que causa la droga entender como los niños yo siempre les digo como se arruinan la vida por el camino de la droga y de la delincuencia y del alcohol como se hace tanto más difícil progresar después cuando uno ha iniciado o ha pasado por esos caminos y como la vida al final no es sino una ruta en la que tratamos de avanzar y ser mejores bueno hay que tratar de recorrerla con las menores mochilas posibles y la droga y el alcohol es una mochila muy pesada entonces vida sana vida sana es un programa que lo hemos aplicado a 12 mil niños vulnerables en 8 regiones aquí quiero destacar el trabajo de Francisca Florenzano la directora la directora del CONACE una de las últimas la última directora del CONACE Francisca logró extinguir su programa y crear un nuevo servicio que ya se lo puedo explicar pero hemos estado comenzamos en septiembre del 2010 hemos estado en 36 colegios de 8 regiones del país prevención fonodrogas fonodrogas es interesante hicimos una campaña para la televisión debiera haberse podido ver pero me finca que la tecnología fracasó porque no pero pero lo más relevante más que el spot televisivo son las cosas con las que uno se da cuenta que estaban dando mal fonodrogas era un teléfono que no funcionaba 24 horas al día 7 días a la semana nosotros cumpliendo el mandato del presidente lo cambiamos y hoy día funciona 24 horas al día 7 días a la semana pero eso podría ser simplemente un esfuerzo humano ¿qué ha sido lo relevante? lo relevante es que las llamadas más complejas y las denuncias más críticas se producen en el horario nocturno es decir en el horario en que antes el teléfono no funcionaba no lo contestaban entonces la obsesión del 24 7 no tiene que ver solamente con decir que somos más eficientes o más eficaces tiene que ver con que uno por la vía del esfuerzo de trabajar 24 7 descubre también dónde se están produciendo los principales problemas del país y los puede recoger e intentar resolver hicimos otra mejora tecnológica una cosa obvia hoy día Chile tiene mayor penetración al teléfono móvil celular que el fijo sin embargo este teléfono no se podía llamar desde un teléfono móvil el costo de la llamada lo hemos ido introduciendo paulatinamente hasta que va a ser un teléfono un costo totalmente gratuito hoy día hemos pasado hemos incrementado un 257% las llamadas en el fonodroga desde que ampliamos la cobertura y lo abrimos a celulares y las llamadas desde celulares nocturnas es decir llamadas que antes por dos razones no podían ingresar al sistema o porque eran por celulares o porque se hacían de noche las llamadas de celulares nocturnas son las que nos están entregando la mejor información así que bien Francisca y bien Javiera que la veo por ahí y bien a todo el equipo de Conace después de clases otro programa lindo en algún momento quisimos llamarlo después de clases school pero me dijeron que nadie lo iba a entender yo no sé si aquí ustedes lo entienden pero es cool es lindo ¿cuántos niños salían del colegio a las 3 4 de la tarde sus padres llegaban a la casa a las 8 a las 9 a las 10 de la noche y estaban 4 5 horas solos nadie los ayudaba a hacer las tareas estaban en las plazas nadie los controlaba y los colegios son un buen lugar son un buen edificio se avanzó mucho en cobertura en infraestructura escolar en los gobiernos anteriores pero cuando el Estado invierte en colegios tiene que tratar de usarlos lo más posible entonces hoy día los niños pueden quedarse en colegio después de clases no hacer más clases porque eso sería un fracaso pero se pueden quedar simplemente a pasar el rato se pueden quedar a hacer deporte se pueden quedar a aprender un instrumento musical se pueden quedar para que un profesor los ayude con una tarea que les resulta difícil se pueden quedar a conversar y les ha cambiado la vida este año hemos llegado con este programa a 3.600 alumnos de 52 escuelas vulnerables y espero que el próximo año seamos capaces de tener a 6.000 alumnos en el programa después de clases este no es un programa solo del Ministerio de la Interior es un programa que no se hubiera podido llevar adelante si no es con la ayuda del Ministro Lavín y todo su Ministerio de Educación en atención a víctimas bueno efectivamente esa es otra cara del delito siempre que hay un delincuente quien hay que hacerlo pagar sus cuentas con la justicia hay una víctima a la cual hay que ayudar durante este año hemos atendido a cerca de 13.000 personas a través de orientaciones o atención reparatoria y aprovecho que está Gonzalo Fuenzalí aquí el director del programa Atención a Víctimas para felicitarte Gonzalo por el trabajo y desearte mucho éxito en el próximo año sé que además el cuidado a las víctimas es una de las cosas que te ha apasionado durante los últimos años de tu vida a partir de una experiencia familiar y es por eso que tu compromiso es extraordinariamente profesional y eficiente inauguramos tres centros nuevos de atención a víctimas vamos a inaugurar cuatro centros más el próximo año y vamos a seguir atendiendo a las víctimas ciudadanos en acción no sólo hay que trabajar con la policía con carabineros y la PDI creamos el Fondo Nacional de Seguridad Pública porque la delincuencia y lo hemos dicho no es un propósito del gobierno es un propósito de la sociedad entera y a través de este fondo concursable en materia de seguridad pública logramos un efecto que a mí me tiene en lo personal muy satisfecho normalmente los recursos en materia de seguridad pública lo gastaba el gobierno central el gobierno regional o los municipios de alguna u otra manera los mismos de siempre y está bien parte importante tiene que ser así y va a seguir siendo así pero con estos fondos con estos concursos abiertos y públicos logramos recibir 406 postulaciones de las cuales solo el 60% fueron de municipios y el otro 40% y esa es la buena noticia ONGs universidades entidades de la sociedad civil que nunca se habían preguntado ¿qué puedo hacer yo en materia de seguridad pública? y estamos construyendo entonces un nuevo tejido social para enfrentar la delincuencia con los mismos de siempre sí con los mismos de siempre pero con otros más con otros nuevos más y eso es una muy buena noticia eso es lo lindo de cuando uno está en política de repente hace cosas que producen cambios en la sociedad y tener hoy día a las universidades preocupadas de la delincuencia ya pensando en cómo se ganan proyectos para el 2011 le hace bien a nuestra sociedad lo mismo con el premio de InnovaSeguro y ahí llegamos hasta el final de la cadena porque dijimos vamos a trabajar con las policías y lo hicimos vamos a trabajar con el congreso lo hicimos vamos a trabajar con los municipios lo hicimos vamos a trabajar con nuevos sectores de la sociedad civil o eneges universidades lo hicimos y vamos a trabajar con los ciudadanos con las personas naturales y a través de este premio InnovaSeguro que lo hicimos con el Ministerio de Economía recibimos de ciudadanos de todo el país 120 ideas innovativas para combatir la delincuencia y las adjudicamos y todos participaron y el próximo año lo vamos a volver a hacer porque son buenas ideas en primer lugar pero en segundo lugar porque hace que grupos de jóvenes en todas las regiones del país se junte a pensar en cómo le ofrece al país una solución para la delincuencia y no es necesario entonces estar en el gobierno ocupar un cargo ministerial o de subsecretaría etcétera para ayudar estos son mecanismos que fomentan la participación que fomentan la colaboración y es bueno lo mismo denuncia seguro esto no es una innovación existe en Inglaterra existe en Brasil este es un teléfono distinto no es un teléfono de emergencia cuando hay emergencia uno llama al 133 cuando hay un incendio llama a bomberos cuando uno quiere aportar a la investigación de un delito llama al 600 400 0101 denuncia segura un teléfono en que nadie le va a preguntar quién es sólo le van a preguntar qué es lo que sabe porque es 100% anónimo atendido por profesionales muy calificados que tienen tiempo para que las llamadas duren 10 o 15 minutos si es necesario para que la persona se quede con un número sólo ella de cuál fue su denuncia y pueda aportar nuevos datos después si es que la denuncia requiere más datos y en los primeros días hemos recibido 1120 llamadas y hemos logrado detener a 33 personas que estaban cometiendo delitos o que habían cometido delitos en 22 días de funcionamiento 66% representan drogas 9% armas 8% las denuncias robo en fin un gran instrumento un gran instrumento para que la gente tenga a donde llamar cuando quiera aportar hicimos una consulta nacional en materia de estrategia nacional de alcohol y drogas participaron más de 1800 personas o instituciones hemos acompañado a quienes más los necesitan con el área social financiamos pequeños emprendimientos entregamos más de 4 mil millones a personas pequeñas cosas emprendimientos sociales deportivos de apoyo comunitario se entregaron 1.239 pensiones de gracia en fin mucha ayuda a emprendimientos sociales en materia de derechos humanos el compromiso de nuestro gobierno es completo y total hemos seguido adelante con el programa de derechos humanos que existe al interior del ministerio interior hoy día somos parte en 272 proyectos presentamos durante nuestros 10 meses querellas que involucan a 63 víctimas por violación de los derechos humanos también dimos ayudas para la construcción de memoriales para las víctimas de atentados a los derechos humanos restauramos memoriales antiguos dañados con el terremoto distribuimos un libro que se llama geografía de la memoria acompañamos a más de 1785 personas que son familiares de víctimas de los derechos humanos en distintos trámites gestiones sepulturas nos reunimos con todas las asociaciones de derechos humanos de familiares desaparecidos existentes en Chile ninguna ninguna quedó fuera en materia de gobierno regional bueno hemos hecho mil iniciativas y aquí destacar el trabajo de el subsecretario Miguel Flores que se ha recorrido el país entero algunos ejemplos ha llevado a los servicios públicos a zonas alejadas donde no hay cómo se saca el carnet de entidad cómo se postula un subsidio en zonas donde no hay servicios públicos donde la persona tiene que gastar en transporte locomoción pero tampoco pero no tiene con quien dejar a los niños y entonces hacerle la vida más fácil a ellos es parte del propósito de este gobierno y el subsecretario Flores ha estado en 500 zonas afectadas con el registro civil el Sierviu Sernam INDAP con establecimientos móviles que le han permitido a las personas cerca de medio millón de personas subsecretarios obtener acceso a servicios públicos que es un deber y una obligación del Estado brindarlo y es una buena iniciativa en fondos regionales en fin hemos impulsado el desarrollo regional a eso me refería cuando decía que es un ministerio que te impulsa porque te ayuda a sacar adelante ideas hemos apoyado 11.500 iniciativas este año en 324 comunas hemos apoyado iniciativas en todas todas las regiones todas las comunas del país estuvimos en Isla de Pascua procurando resolver los problemas que allí hay establecimos mesas de trabajo para tierra migraciones estatuto especial un plan de desarrollo el plan de desarrollo más ambicioso para Isla de Pascua de los últimos 20 años estamos avanzando en la solución de las tomas de terreno personalmente estuve en Isla de Pascua conversando con la gente del pueblo Rapanui muy honesta y sinceramente creo que fue una buena visita participamos de algo que todos ustedes conocieron que fue la huelga de hambre de comuneros del pueblo mapuche fueron días duros difíciles 34 comuneros en el momento que intentábamos rescatar a Mario y a sus amigos habían otros 34 que querían quitarse la vida había que entenderlos en primer lugar entenderlos porque sin entenderlos no había solución conversamos con ellos me junté con las madres primera vez que las recibían en la moneda las madres de los comuneros vinieron sin aviso jamás pensaron que las íbamos a recibir una reunión de 3 horas quizás fue el punto de partida para la solución logramos la incorporación del actual arzobispo de Santiago designado Monseñor Esati nos ayudó promovimos no sin dificultad una modificación a la ley antiterrorista cambiamos la calificación de los delitos en fin logramos deponer la huelga de hambre pero tal como yo le dije a los amigos del pueblo mapuche para nosotros el que pusiera la huelga de hambre no era el término de un problema sino el inicio de una etapa pues tenemos una deuda pendiente con los pueblos originarios y es bueno reconocerlo y la vamos a tener que saldar dentro de nuestro gobierno hemos estado modernizando la ONEMI la ONEMI no es una institución que hubiera estado a la altura lo que el país necesita trasladamos siete oficinas regionales de la ONEMI que estaban construidas en zonas de inundación una paradoja a zonas fuera de la zona inundable las hicimos trabajar y hoy día funcionan 24 horas al día 7 días a la semana hicimos cuatro simulacros de evacuación comprometiendo el trabajo de más de 250.000 ciudadanos porque la educación cívica en esto es fundamental logramos cobertura nacional en telecomunicaciones y por si alguien tiene alguna duda de si Chile es o no es un país sísmico reportamos y monitoreamos 1.117 sismos durante este año 1.117 sismos o sea claro están afectados por las réplicas pero descuéntenle un 40% tenemos más de uno por día que detectan lo y la estamos la estamos modernizando trabajamos con una consultora que nos hizo un trabajo pro bono la verdad que ya se han pasado varios meses y por lo tanto me siento liberado ellos nos habían pedido confidencialidad de su nombre hoy día lo voy a dar a conocer ESMA 15 ¿por qué? ¿por qué lo voy a conocer? porque la verdad es que hizo un trabajo extenuante y largo y yo lo valoro mucho recorrió todos nuestros procedimientos todos nuestros sistemas todas nuestras oficinas y nos hizo grandes aportes y lo mismo con la ONU 14 expertos de la ONU que estuvieron cerca de una semana en Chile y trabajando mucho más la primera vez que se hace en Latinoamérica algo así las mejores prácticas del mundo vamos a instalarla en Chile estamos trabajando para darle a Chile una buena ONEMI hemos estado detrás de los incendios forestales asumimos como Ministerio del Interior la coordinación esperamos tener un buen plan de contingencia recién se inician los incendios forestales este año se adelantaron por vientos etc ya hemos tenido a la fecha 691 incendios forestales para que sepamos de la cifra que estamos hablando 691 incendios forestales bueno también nos hicimos cargo con la ayuda de la intendenta no está aquí la intendenta de las nevasonas de Aysén de Aysén si no hubiéramos tenido el terremoto el 27 de febrero este hubiera sido el terremoto blanco las nevasonas más grandes de las últimas cuatro décadas en la zona sur del país 90 mil personas aisladas que hubo que llegar en condiciones climáticas muy riesgosas con leña para calefaccionarse con forraje para sus alimentos con alimento para ellos con forraje para sus animales perdón con alimento para ellos y ahí estuvo el ministerio del interior se nos vienen días difíciles con la sequía del norte quinta y cuarta región lideramos y constituimos y lideramos una comisión de emergencia para la sequía anticipamos la declaración de escasez hídrica en cerca de 60 o 70 días respecto a lo que se ha hecho en años anteriores esto nos va a dar mucho espacio para tomar medidas apropiadas creo que fue una decisión muy correcta ¿le cuesta algunos recursos al gobierno? sí pero había que hacerlo restablecimos o decidimos restablecer la conectividad de luz y agua potable en Chaitén esto lo hicimos junto con el ministerio de salud más de mil días más de mil días nuestro país tuvo compatriotas viviendo sin luz y sin agua potable la erupción de Chaitén fue el 2 de agosto del 2008 pasó todo el 2008 y todo el 2009 llegamos a marzo y ahí seguían nuestros compatriotas a la deriva la decisión no era fácil y por lo tanto partimos por lo que hace un gobierno responsable pedimos un informe de salud y la verdad es que nos dijo que con medidas de mitigación puede seguir viviendo la gente en la zona de Chaitén Norte y lo hicimos y la verdad es que le brindamos una gran alegría a esos compatriotas que no querían dejar su zona y estamos cuidándonos monitoreando les dijimos que si las circunstancias cambian van a tener que irse porque tenemos que cuidarlos pero mientras puedan estar ahí tomamos una decisión con coraje y con liderazgo y les dimos sus servicios públicos pero más de mil días no puede ser la política también tiene que tener tiempos humanos tiempos razonables no es posible bueno ya está arreglado en extranjería bueno hemos iniciado un proceso de modernización de extranjería cuestión es simple hoy día si uno va a extranjería y pide una residencia temporal puede pedir por vía SMS que le informen cómo va avanzando su proceso no tiene que tomarse una micro un transantiago hacer una fila llegar a una oficina pública hace por CMS promulgamos la ley que establece la protección de refugiados en fin no quiero detenerme en esto hemos puesto un gran énfasis en nuestra en el control de nuestra frontera hemos mejorado los pasos de integración austral y chungará instalamos equipo de control en Chacayuta Bergar y chungará todo esto muy liderado por el subsecretario Rodrigo Villa que ha estado en extranjería ha estado en las nevasores ha estado en los incendios forestales ha estado en los pasos fronterizos ha estado poco en la casa firmamos un protocolo de cooperación con Argentina para mejorar el paso de los libertadores la agenda legislativa la anunciamos para el segundo semestre del 2010 la conocen está aquí al 31 de diciembre vamos a tener cumplido el 100% de nuestros compromisos el 100% todas las leyes que nos propusimos enviar o impulsar van a estar cumplidas y creamos también en forma transversal con todos los sectores una bancada por un Chile libre de droga nos reunimos aquí en el Ministerio del Interior con parlamentarios del PPD del PS de la democracia cristiana y de la coalición por el cambio nos hemos involucrado en materias de tenencia responsable de mascotas distinguiendo haciendo lugar un problema que no se ahí tengo una foto la de la izquierda con el señor que unos perros le mataron a su señora y a su hija fue una cuestión dramática pero estuvimos conversando con él y hay que distinguir cerca del 70% de los accidentes o de los ataques que causan la muerte se producen por perros con dueños los perros vagos en general son más un problema de salud pública que de seguridad los perros que causan ataques graves y mortales en general son perros que tienen dueños y por eso se dice que a veces que más que perros bravos hay dueños malos en materia de acciones judiciales en fin vamos a pasar rápido hemos estado presentes en querella por orden público droga conflictos mapuche hemos recorrido algo el mundo recogiendo las mejores experiencias comparadas nos reunimos con quienes han estado trabajando en delincuencia hace años siempre tratando de aprovechar de ellos las mejores prácticas hemos modernizado el ministerio del ministerio interior porque también el ministerio interior tiene derecho a modernizarse ya muchos años es el primer ministerio que se creó en unos años más cumple también su bicentenario un ejemplo el ministerio interior maneja cuentas corrientes con saldos importantes a nivel del país nunca se había hecho una licitación para que los bancos postularan a ser quien brinde ese servicio de cuenta corriente producto de esa licitación generamos ingresos extraordinarios para el ministerio de cerca de 18 millones de dólares y eventualmente puede ser un poco más recursos que no estaban también es parte de nuestra labor cómo hacemos que el estado tenga más recursos para ayudar a los chilenos a todos los servicios públicos le hemos incorporado o estamos incorporando directorios en ONEM en CONAS en extranjería atención a víctimas está don Bernardo Mate aquí que es un gran asesor nuestro y miembro de los directorios en materia de seguridad ciudadana que también nos ayuda en denuncias seguros Martín que no está aquí pero que también nos ayuda también otros funcionarios de otras reparticiones del gobierno como Patricia Pérez subsecretaria de justicia cada programa cada servicio tiene un directorio y cada responsable responde a esa directorio de ese modo los hacemos estresarse y tener que cumplir sus metas se aprobó antes de ayer el lunes por fin el ministerio del interior y seguridad pública así que le digo a mis amigos de carabineros que les van a cambiar al jefe ya no van a tener que ir a defensa sino que se van a tener que quedar aquí pero no solo eso que es una parte creamos la subsecretaría de prevención del delito y transformamos lo que era un programa un programa que abordaba uno de los principales problemas del país como es la droga y el alcohol en un servicio por eso le decía a Francisca Florenzaro que era la última directora del CONACE porque el CONACE se va a acabar y van a ser el servicio nacional de la droga y el alcohol y en una idea que a mí por lo menos me tiene muy contento la moneda se construyó hace siglos es el palacio de gobierno pero ha ido teniendo que albergar muchos otros servicios y ha ido perdiendo muchas condiciones ese carácter de ser un palacio de gobierno y muchas oficinas están llenas de servidores computacionales servicios administrativos y creo que hay que recuperar la dignidad de palacio de gobierno aquí en la esquina estaba el último sitio libre se alcanza a ver ahí en el video pero que se lo no sé si se lo compramos o se lo quitamos al MOP pero vamos a licitar la construcción ahí de un edificio que por ahora que tenga una mejor idea queremos llamar moneda bicentenario un edificio que va a ser moderno 23.108 metros cuadrados 10 pisos va a albergar a cerca de 2.000 funcionarios va a tener todos los sentidos de la modernidad salas con proyectores etcétera cafetería helipuerto auditorio salas de prensa pero lo más importante que va a tener que tener una conexión subterránea con la moneda porque queremos que sea la continuidad del siglo XXI de nuestro palacio de gobierno no es un edificio separado va a ser la moneda bicentenario y va a haber una forma de transitar hacia ella fácil y expedita y ese proyecto lo vamos a lanzar el primer semestre del 2011 con un concurso de arquitectura internacional para que todos los que quieran participar lo puedan hacer se quedan muchas cosas en el tintero y yo sé que los ha aburrido y les pido les agradezco enormemente la paciencia que han tenido sinceramente pero bueno el presidente pidió que rendiéramos cuenta y tenemos que hacerlo así que esto es parte de lo que ha ocupado nuestras horas nuestro esfuerzo y nuestro compromiso durante el año 2010 muchas gracias por habernos acompañado aplausos gracias aplausos gracias a